Vamos a hablar acerca de la sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica es un procedimiento en el cual vamos a introducir una sonda directamente por uno de los orificios nasales hasta el estómago. El objetivo básicamente es, número uno, alimentación del paciente, número dos, para administración de medicamentos, número tres, para lavado gástrico, número cuatro, para algún cultivo, para tuberculosis, por ejemplo. Muchas veces se requiere un cultivo del estómago para descartar tuberculosis. Muchas veces se cree que la tuberculosis solamente es en el pulmón, y no, hay tuberculosis en muchos órganos, en el cerebro, en la columna, en el estómago, así que para descartar también nos ayuda. También nos ayuda para aliviar la distensión gástrica. ¿En quiénes está indicado la sonda nasogástrica? Bueno, va a estar indicado en aquellos pacientes inconscientes, pacientes que no pueden ingerir alimentos, pacientes con náuseas y vómitos, pacientes inconscientes, ya mencioné, algunos pacientes con lesiones en la boca. Esas son las indicaciones para colocar a una persona en la sonda nasogástrica. Las contraindicaciones van a ser, por ejemplo, cualquier fractura de los huesos faciales va a ser una contraindicación para la colocación de la sonda nasogástrica. Si es que tiene el tabique desviado, pues como verán, va a ser más difícil la colocación de una sonda nasogástrica. Ahora, las varices esofágicas son una contraindicación, a veces sí, a veces no. Hay algunos profesionales que lo tienen como contraindicación, las varices esofágicas, pero hay algunos profesionales que sí tienen en cuenta que lo pueden realizar el procedimiento con el paciente con varices esofágicas. Ahora, esta sonda nasogástrica no solamente existe para colocar, como dije, por los orificios nasales, sino que también la sonda se puede colocar a través de la boca. Sería sonda, en ese caso, el procedimiento sondaje orogástrico, porque es por la boca. Este último procedimiento normalmente es frecuente en lo que son niños pequeños, incluso en recién nacidos. Ahora, vamos a hablar de la sonda propiamente. Voy a dibujar acá una sonda con mucho arte. Y aquí tenemos una sonda nasogástrica. Tenemos diversos tipos de sondas, no solamente esta. Tenemos diversos tipos. Las más usadas son la sonda nasogástrica de Levin. Esta sonda nasogástrica de Levin sirve para la alimentación, para la administración de medicamentos, pero también existe la sonda nasogástrica de Salem. Esta sonda nasogástrica de Salem, la particularidad es que nos permite hacer un lavado gástrico. Esta sonda nasogástrica es la sonda nasogástrica de Levin. Tiene su embudo. Esto de aquí va a cambiar de color dependiendo del calibre. Ahora vamos a hablar de los calibres. Y acá tenemos que la sonda va a tener orificios. Normalmente tiene de tres a cuatro orificios. Por donde va a ingresar los alimentos que se le está administrando al paciente o los medicamentos que se le está administrando al paciente. Esto de aquí tiene una línea intermedia. A esta línea intermedia se le denomina línea radiopaca. Ya lo vamos a colocar aquí. Esta línea radiopaca básicamente nos ayuda para que mediante una placa de rayos X uno vea la posición de la sonda. Porque una de las complicaciones es que la sonda nasogástrica se va a vías respiratorias y no a vías digestivas que es justo lo que nosotros necesitamos. Pero para verificar la posición de la sonda en aquellos pacientes que son inconscientes pues esta línea radiopaca nos ayuda bastante porque una radiografía nos muestra el posicionamiento de la sonda. También nosotros podemos notar que una sonda nasogástrica tiene marquitas. Tiene marquitas. Así. Estas marquitas son una línea referencial, ojo, de hasta donde nosotros deberíamos introducir la sonda en el caso de un niño o en el caso de un adulto. Pero ¿por qué digo referencial? Porque siempre será mejor hacer la medición. Recordemos que cada paciente tiene un diverso tamaño y esta línea referencial no necesariamente coincide con la cantidad de sonda que uno va a introducir al paciente. Siempre es necesario hacer una medición que ahorita voy a explicar. Como bien decía, las sondas nasogástricas más utilizadas son las de Levin y las de Salem. Pero tenemos diversos tipos de sondas. Ahora, vamos a hablar de los calibres de las sondas nasogástricas. Vamos a hablar acerca de los calibres. Nosotros vamos a tener desde un calibre número 6 hasta un calibre número 20. Tenemos 6, calibre 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Los calibres de la sonda, es decir, el grosor de la sonda, se miden en unidades French. Así, FR, French. Esta unidad de medida representa a 0.33 milímetros. Cada French equivale a 0.33 milímetros. French es la forma de expresar el calibre de las sondas. Así como de las agujas hipodérmicas se expresa en gauge. La forma de expresar el calibre de las sondas va a ser French. En general de las sondas. Porque de una sonda vesical también es en French. O también se le denomina muchas veces en charrier. Que es otra forma de medición de las sondas. Ahora, el calibre número 6 es representado por un color. El color, ¿se acuerdan que le dije que iba a variar aquí? En esta parte del embudo de la sondana sovástica, variaba de acuerdo al calibre. Bueno, pues aquí tenemos que el 6 va a ser de un verde claro. Tenemos que el 8 va a ser de color azul. El 10 va a ser de color negro. El 12 va a ser de color blanco. El 14 va a ser de color verde. El 16 va a ser de color anaranjado. El 18 va a ser de color rojo. Y por último, el 20 va a ser de color amarillo. Entonces aquí tenemos los calibres de las sondas nasogástricas. En un momento más vamos a ver el uso que se le da a cada una de estas sondas nasogástricas de acuerdo al tipo de paciente. Nacido, lactante, niño, etc. ¡Gracias! ¡Gracias!